Bueno, señoras y señores, iniciamos una semana más de labores, una semana más informativa, aquí en Info Análisis, vamos a hacer hoy, como de costumbre, análisis acerca del del acontecer nacional, ya lo hicimos con el plano internacional, y por supuesto, una de las noticias que hoy hacen titulares en los medios panameños, es la el anuncio que hizo ayer el vicepresidente José Gabriel Carrizo, en la ciudad de Peno, donde ya pues lanzó su candidatura presidencial para las primarias y se va a celebrar en el PRD. Para analizar esta y otras situaciones importantes, tenemos al doctor Rodrigo Noriega, don Rodrigo, buen día, ¿Cómo está usted? Buen día, don Guillermo, don Milton. Un placer saludarlo. ¿Cómo me va? Saludos. Oiga, el el vicepresidente Carrizo hace este anuncio, pero aparentemente puede que se dé una enconada disputa porque el presidente del PRD, el doctor Cristiano Adames. No, el vicepresidente. ¿Ah? El vicepresidente. El vicepresidente, presidente de la asamblea, el señor Cristiano Adames dijo no a las imposiciones, no al dedazo, a la dedocracia. ¿Qué le parece esa expresión que ha surgido pues al momento de anunciar el vicepresidente Carrizo su precandidatura? Gracias, don Guillermo, don Milton, Camila, y toda la audiencia inteligente de informática. Mire, yo creo que la posición del señor Cristiano va a ser, del diputado Cristiano Adames va a ser un poco intolerable a medida que avance la planadora oficialista. Lo que vimos ayer fue exactamente eso, o sea, un adelanto, un avebocas de esa planadora oficialista. Tengo que repudiar la forma tan corilesca en que se apartó a los periodistas de de la prensa y de de los colegas de Panamá en directo, que estaban haciendo una cobertura independiente del evento. Eh, creo que tener malas relaciones con la prensa, con con los periodistas en momentos electorales no me conviene a nadie. Eh, creo que el señor Carrizo hizo un discurso que quizás hubiera caído muy bien en el año dos mil diecinueve, pero en el año dos mil veintitrés sonó muy hueco. Eh, no reconoció el problema del seguro social, no reconoció el problema de inseguridad que afecta el país, no reconoció el problema de infraestructura, de malas calles y falta de agua y un montón de cosas que afectan al país, por supuesto, el problema de desempleo que castiga a la clase media, la clase trabajadora panameña. Entonces se enfocó en la pandemia e incluso dentro de la pandemia, eh, el gobierno actual, aunque hizo un esfuerzo muy importante, tema de vacunación, recordemos que suspendió nuestros derechos civiles y además cerró la economía, que ha causado, eh, esta terrible crisis de empleo y de emprendimiento en Panamá. Doctor Noriega, evidentemente que en la mesa, o en la mesa no se han sentado todavía todos los jugadores, con dos jugadores estoy diciendo los, eh, virtuales, eh, precandidatos presidenciales, o sea, esto está apenas en una forma incipiente, el vicepresidente Carrizo, eh, se lanza, eh, todavía no está muy claro si, si va a haber otros anuncios en fechas próximas. Así que es muy difícil tomarle el pulso de decir que alguien es favorito o no favorito, doctor Noriega, o es antojadizo eso. Yo creo que dentro del PRD en este momento el señor Carrizo es el favorito, porque es el asignado oficial del del sistema. Esto ha costado una enorme cantidad de dinero al Estado. Hacer todos estos pactos, comprar las conciencias, los convencionales, eh, los nombramientos, la asignación de fondos a proyectos. Cuando ustedes entran en la página web de la presidencia de la república y ven el historial de las secciones estas que hace el presidente Cortizo, las distintas comunidades y una repartidora de plata, dos mil, dos puntos cinco millones, cinco millones, tres millones, cuatro millones. Y cuando sumamos ciento veinticinco sesiones, estamos hablando de seiscientos, setecientos millones repartidos de la forma más clientelista posible. Y yo sospecho que si se hace un estudio de superponer estas contribuciones a encima del mapa electoral, vamos a tener una enorme coincidencia. Doctor, el tema, Camila, adelante, por favor. Bueno, de hecho, ahí leí varias críticas al hecho, a la coincidencia del evento, de la gira de trabajo comunitario este fin de semana justamente en Fenonomé, de todos los puntos donde podía ser en el país. O sea, ¿cómo, cómo? Camila, es una forma, vamos a decir, elegante de darle continuidad a una campaña política. Desde el primer día de este gobierno, el vicepresidente Carrizo ha sido el candidato a la sombra, pero lo fue. Y estuvo en todos los eventos, todas las portadelas de cintas, toda la exposición política que pudo tener. Carrizo es el primer vicepresidente en democracia que tiene el apoyo oficialista para su campaña. Recordemos que Varela también fue vicepresidente, pero no tuvo el apoyo del presidente Martinelli. Y Ricardo Alejanderón también, que era vicepresidente, no tuvo el apoyo de Guillermo Andara. Pero Carrizo tiene full apoyo del oficialismo. Va a ser muy difícil diferenciar las tareas del vicepresidente, las tareas, digamos, de la promoción electoral del señor Carrizo. Así que yo le recomiendo al gobierno Cortizo, no usar al señor Carrizo para eventos, porque se va a confundir, se va a confundir y eso es terrible para una democracia tan débil como la panameña. Pero el argumento puede ser, doctor Noriega, en esa línea de pensamiento, bueno, él es vicepresidente de la república y se me ocurre pensar que puede ser una una brecha por donde puede pasar no únicamente la humedad, sino ese tipo de criterios. Bueno, pero también él es el vicepresidente más visible. Bueno, la 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 ex vicepresidenta Isabel Zaymalo también era visible, pero como canciller y porque iba con el presidente Varela a todos lados también, pero este este vicepresidente particular general, siento que ha cubierto muchas ausencias del del presidente Cortizo, o sea, por temas de salud, o sea, por temas de estilo de gobernar, no sé, pero pero ha sido particularmente visible. Siento que esto no quizá no sería un problema tan grande si hubiera sido un poco más parecido a otros vicepresidentes que existen en teoría y en papel, pero que no que uno no los ve en todos lados. Ha sido más protagónico, doctor Noriega, ha sido más protagónico, ¿No? Ha sido más protagónico. Totalmente, y no solo esto, no es no es un vicepresidente usual, señaló Camila, sino que es, si pudiéramos decirlo, es un primer ministro. Esto es un co-gobierno. Del gobierno del presidente Cortizo, los ministros más polémicos son los las fichas de Carrizo. Sabonje, Rojas Fardini, Ramón Martínez, Federico Alfaro, Tejada, y recordemos que Carrizo ha sido protagonista, sus huellas están en la salida del canciller Alejandro Ferrer, en la salida de la canciller Erika Moines, en la salida de la ministra Rosario Turner, entre otros momentos polémicos de este gobierno. Entonces, yo creo que que eso se no no tiene la misma huella que un vicepresidente o una vicepresidenta normal, él ha sido mucho más desde el principio, ha sido prácticamente un primer ministro. Ahora, el presidente de la República, Lorenzino Cortizo, primero dijo que los que aspiran a cargos públicos o cargos de elección popular, que se vayan a hacer campaña, es lo que él dijo, pero ahora ha solicitado a los funcionarios, los que van a permanecer, que se enfoquen en diecisiete meses que nos quedan en la administración, ha dicho el presidente, como usted que captura ese mensaje del doctor Noriega. Don Guillermo, a mí me hubiera gustado que se hubiera enfocado desde el primer mes, desde el primer día. Había funcionarios que estaban abiertamente en campaña, y lo sabemos, no tenemos que mencionar nombres porque son muy conocidos. Empezaron por el propio vicepresidente Carrizo. Segundo, que la gestión del propio presidente Cortizo fue hecha, fue diseñada, si tuviera un guión, y me imagino que hay un guión en alguna parte, para exaltar, para lucir al vicepresidente Carrizo. Todas las funciones importantes las coordinaba Carrizo. La respuesta a la pandemia, la respuesta a la crisis de medicamentos, la respuesta al tema del seguro social, y en todas fracasó, por cierto, en todas fracasó. La institucionalidad de salud se echó encima del tema de pandemia, pero en la parte económica de la respuesta del estado, la pandemia fue totalmente arbitraria, totalmente clientelista, y es obvio que la economía panameña no se ha recuperado de esas acciones. Pero hay otra realidad dentro del PRD, estamos hablando de las postulaciones, de ese tipo de reservación que se está haciendo para las alianzas, tanto en alcaldes como representantes, pero hay una inquietud y es que, además de las alcaldías, por supuesto, pero se han excluido veintiocho curules para realizar lo que hablan ellos pues los espacios para los futuros aliados. Sin embargo, Benicio Robinson, el diputado Pineda, Ávila, Torres y Mendoza, los cinco miembros del SEM aparentemente no van a ir a primarias. ¿Cómo usted la ve, doctor? Bueno, eso son parte de los futuros aliados. Tienes que aliarte internamente con las fuerzas poderosas del partido, garantizándoles que no van a ir a competencia, lo que en mi opinión es un error, un error desde el punto de vista democrático del país y un error desde el punto de vista estratégico del PRD, porque si no calientas a los activistas, no los movilizas, no puedes tomar la temperatura de qué tan fuerte o qué tan débil es el apoyo que tiene un candidato o candidata específico en un área. Además que vas a tener muchos candidatos y candidatas en otros movimientos azotando la debilidad del PRD y cuestionando todo lo que haya que cuestionar. Entonces, me preocupa eso por un lado. Por el otro lado, hay aspiraciones del PRD muy, muy fuertes dentro y fuera del PRD. Tenemos la de Zulay Rodríguez y tenemos posiblemente la de Martín Corríguez. Entonces, es un partido de gobierno que se presenta una trayectoria, digamos, mediocre y con la posibilidad de una fermentación muy profunda. Porque si Martín Torrijos corre, digamos, por el Partido Popular, específicamente, eso le va a quitar por lo menos un tercio a la mitad de los votos del PRD. Y eso va a tener un efecto catastrófico para el resultado electoral de ellos. Algo que yo encuentro llamativo sobre las reservas es que, o sea, la idea de una reserva suele ser que cuando tengas una alianza puedes negociar, que bueno, en este lugar va tu candidato primero y el mío de suplente. Yo la reservo para que cuando negociemos, en este lugar el tuyo va primero, el mío y el segundo. Que fue algo que pasó con Molirena. Por ejemplo, Corina Cano es diputada porque estaba en alianza, porque ella era Molirena y estaba en alianza con el PRD, porque ella personalmente sacó poquitísimos votos, casi casi nada. Pero por su alianza con el PRD quedó de diputada. Y así hay otros ejemplos de personas que se benefician de las alianzas. Pero en este caso, cuando uno ve la lista, no tiene sentido. Porque, por ejemplo, reservaron las siete curules de San Miguelito, que sí hay diputados del PRD que tienen fuerza en San Miguelito, como Raúl Pineda. Eso es un algo que no se puede discutir. Pero otros, como Leandro Ávila, que casi no salieron. Entonces, el PRD no va a ceder las siete curules de San Miguelito. O, por ejemplo, también reservaron la alcaldía de Panamá, que ahora vamos a ver los cuchillos largos. Y San Miguelito también. Vamos a ver para quién es la alcaldía de Panamá. Y también reservaron la alcaldía de San Miguelito. O sea, son posiciones importantes que, que pienso yo, es claro, que no, no es que le van a regalar a otro partido. Claro que no, claro que no. Pero eso es una forma de obtener obediencia y respaldo forzoso de parte de las personas que aspiran a mantenerse en esos cargos. Si yo soy X cargo, yo soy alcalde de OJU, y a mí no me reservaron el puesto. Bueno, yo voy a primaria, yo consigo mis votos. ¿Sabes qué pasó en el año 2019? Eso lo saben ellos porque lo han estudiado muy bien, lo conocen de primera mano. Los diputados del PRD pidieron sus votos en San Miguelito, en Panamá, en Colón, pero dijeron, vota por presidente por el que tú quieras. Y Cortizo perdió en Panamá. Cortizo perdió en el área metropolitana, gana en el interior de Latinoamérica. Entonces están tratando de evitar que se repita ese fenómeno de la traición, de la deserción de los propios diputados del PRD. También mira todo, llamemos esto una especie de cinturón de castidad, que tienen que ponerle los propios diputados del PRD a la propia clase política del PRD, para que no se desvíen, para que no tomen nota de en qué dirección van los vientos y digan, bueno, vota por fulano o por fulana, pero para presidente, pero vota por mí para diputado. Que fue algo que sucedió en el pasado. Y eso provoca, doctor Noriega, conforme a los resultados, un precario equilibrio dentro de las alianzas. O sea, lamentablemente eso es así. ¿Por qué razón? Porque el más grande tiende a controlar al más chico. No, pero en este caso, no, pero el más grande también jala al chico. En Molirena, si no hubiera estado aliado con el PRD, no hubiera sacado cinco curules en la asamblea. Y tampoco tendría otras posiciones importantes que ha tenido en algún momento, en algún momento de este gobierno, como ministerio, etcétera, no lo habría tenido. Gobernación de Panamá, etcétera. Sí, sí, pero lo que yo estaba tratando de llegar es que en este caso las reservas no parecen tener nada que ver con alianzas. O muy poco, por lo menos. Para control interno. Sí, tengo un corte comercial, pero ¿sabe qué, doctor Noriega, Camila, Milton? Hablando del precario equilibrio, aquí hay una modalidad que me parece que es nociva absolutamente para la democracia. Y es que Molirena tiene como comprada la Lotería Nacional y la ha salpicado de escándalos de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba. Y ¿sabe qué? No ha pasado nada, a pesar de que es una institución que para ayudar a los más necesitados. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Doctor Noriega, en las últimas décadas, la Asamblea de Diputados se caracterizó por una complacencia obsecuente y cómplice con el Ejecutivo. Usted recuerda, está fresca en nuestra memoria. Sin embargo, ha habido actos de emancipación por parte de los diputados, aparentemente, pero los diputados han hecho clientelismo exitoso con dinero que no es de ellos, es dinero ajeno, el dinero del Estado. Y para la negociación que se pueda dar, que se va a dar, me parece a mí, porque, por ejemplo, el hecho de decir que cinco diputados del SEM no van a ir a primarias y hay una exclusión ahí, hay un privilegio que se te está dando. Un alcalde como el del Distrito Capital, que ha sido tan discutido, tan cuestionado, también está hablando de que eso se va a mantener, él para la reelección. Un alcalde como el de San Miguelito Carrasquilla, el cual salió del PRD por presiones de Ricardo Martinelli, que lo amenazó, cometerlo preso, denunciar sus actos, o algunas tropelías que supuestamente había cometido, lo llevó al cambio democrático durante su mandato, después regresó al PRD. Ese tipo de manejos, doctor Norigas, se arreglan con donativos, con contratos de empleo, con ayudas, con salve, como se dice aquí, pero hay otras fórmulas para el clientelismo que son bastante eficientes en la política. ¿Usted prevé que se va a repetir esa historia? Sí y no. Creo que los diputados están en su época de cosecha. Esta es la época que los diputados están en más altos, me parece que el gobierno necesita más para pasar algunas iniciativas y, por supuesto, recordemos que el diputado, después de la invasión, se volvió el articulador, el articulador natural. Antes eran las fuerzas de defensa, la Guardia Nacional, pero después de la invasión, el articulador de la relación con la comunidad, la relación con el activismo comunitario de los partidos políticos, se volvió el diputado. El diputado es el que está permanentemente vinculado con la comunidad, sí está representante, pero representante tiene muchas limitaciones y el diputado tiene mucha más flexibilidad, tiene mucho más músculo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la reserva de los cinco del CEN era de esperarse, ese es el precio que está pagando el PRD por este tema. Creo que eso le va a hacer mucho daño a la democracia interna del PRD porque si se fosilizan, si se congelan todas estas posiciones, vamos a tener un momento en que la membresía del PRD dice, me voy porque no tengo chance de correr para representante, para alcalde, para diputado, entonces, ¿por qué estoy aquí? Bueno, habría que ver, habría que ver cuántos de esos están recogiendo firmas y quizá no nos hemos dado cuenta. La diputada Zola Rodríguez, que que ella ganó bien en San Miguelito en la en la elección pasada como diputada, su curula está reservada y podemos asumir que no se la van a otorgar porque ella parece estar un poco en el congelador del PRD, así que puede ser esa una de las razones por las que ella está recogiendo firmas, tanto para presidenta como para diputada, pero pero sí sería, eso es un ejercicio interesante, ver cuántos de los PRD están recogiendo firmas por su lado por si acaso el partido no les da chance. ¿Cuántos han abierto? 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 En el fondo. Doctor Noriega, haciendo un análisis, una radiografía de la, en Panamá yo no creo que existe la, lo que se llama la real política, creo que nuestra, nuestra política es un poquito así como de vecindad, ¿no? En Panamá hay una triangulación malvada, por ejemplo están los empresarios que fingen ser los mecenas de algunos políticos, eso por una parte, pero luego esa, 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 esa actitud la utilizan para lograr contratos y negociados cuando ellos llegan al poder siempre, siempre con ventaja, obviamente, ¿no? Está el gobernante de turno que permite el despilfarro de dinero por los políticos para comprar conciencias y está el ciudadano que solo vale por el voto. Esa triangulación va a persistir después de, ahora en las próximas elecciones, ¿usted cree que va a haber algún tipo de razonamiento lógico responsable por parte del votante? Ok, eh, yo creo que el votante panameño es sumamente racional y razonable. Eh, si vemos los resultados de las elecciones del periodo democrático, obviamente, eh, tenemos que el votante panameño en su conjunto, proporcionalmente, mayoritariamente, buscó opciones democráticas, opciones moderadas, opciones que no parecían ser conflictivas, y nadie sabía cómo iba a ser el presidente Martínez en el dos mil nueve, pero sí sabían cómo había sido la la ex candidata Valvina Herrera. Entonces, eh, la población pues tomó su decisión. En el año dos mil catorce, pues, nuevamente, eh, se busca un candidato de moderación. En el año dos mil diecinueve se repite eso. No hay un esfuerzo antisistémico, si lo queremos ver así. El panameño no es antisistémico, todavía no es antisistémico. Segundo, pero el panameño no le gusta, panameño y la panameña no le gusta que le, que tomen su voto como ya, ya lo tienes asegurado. Y esa fluctuación de gobierno-oposición, 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 que ha ocurrido desde 1989, es obviamente ese mensaje. Eh, ese panameño, esa panameña que votó por el PRD, y, por Martín Torrijos, bien, un tercio de ellos votaron por, por, eh, Ricardo Martinelli. La gente que votó por, eh, Mimito Arias, bien puede ser que votaran por Rómulo o votaran por Mimito. Entonces, eh, el panameño usualmente no, no es tan, eh, vamos a decir, no quiero decir leal, pero no, 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 no están tan garantizados. Sí, hay un voto duro de los partidos, voto duro del PRD, que es alto, el voto duro del CD, el voto duro del panameñismo, etcétera, pero hay un voto suave. Y la mayoría de los panameños y panameñas estamos en el voto suave. Doctor Noriega, hablando de pactos y de acuerdos, hay una diputada que logra la curul por la vía independiente, eh, por el área de Capira. Ella está promoviendo una alianza entre el cambio democrático y el partido realizando metas. Eh, en este caso, eh, unir, unir, eh, esa alianza, eh, cuando el que preside realizando metas, Ricardo Martinelli, perdió el partido cambio democrático en manos, eh, de las manos de, eh, el señor Romulo Ruz. O sea, eh, hay un, hay una, una derrota infligida a Ricardo Martinelli, donde le quitan el partido, cambio democrático. Ahora, eh, esta señora Yanivel Ábrego, es su nombre, está hablando de una alianza entre ese partido que preside Romulo Ruz, que ha sido constantemente asediado, eh, por los seguidores de Martinelli, una alianza con, eh, realizando metas. Usted, eh, cómo la interpreta esa intención, eh, doctor Noriega. Bueno, Yanivel es tratar de conseguir el mejor de los dos juntos. Eh, tener la fuerza de cambio democrático, tener el apoyo de Ricardo Martinelli. Cambio democrático, si ustedes miran las últimas cifras de la electoral, cambio democrático, sigue siendo un partido fuerte, tiene casi 700 mil, poco más de 700 mil inscritos. Fue el segundo en las últimas elecciones, doctor Noriega. Fue el segundo en las últimas elecciones. Estuvo un suspiro, estuvo un suspiro. Eh, hay este tema de la, de los fondos del tribunal electoral, que es un tema también un poco sórdido, porque el cambio democrático afirma que ellos entregaron todos los papeles, incluso publicaron fotos en las redes sociales de que entregaron todos los papeles y el tribunal electoral dice que no, pero en fin, eh, el asunto, yo creo que ninguno de los dos, ninguna de las dos salidas, ya sea que deponen al señor Rux y se llevan RM y cambio democrático juntos, o que el señor Rux saca, expulsa de facto a los 15 diputados, ninguna de las dos salidas son buenas para la democracia. Eh, los partidos no pueden ser personalistas, no son propiedades, no son sociedades anónimas, son colectivos que deben representar visiones de la sociedad, visiones del manejo de los bienes públicos, y distintas experiencias, experticias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un partido que se ha convertido básicamente en el objeto de una disputa, un pastel, que hay dos bandos en contención tratando de repartirse ese pastel. Yo creo que eso va a debilitar muchísimo a las dos propuestas, a la DRM y a la SD para las elecciones del 2024. Ya sea que vayan juntas o que vayan separadas. Rodrigo. Sí, yo creo que podemos coincidir en que la foto no está completa. No es lo mismo que Gaby Carrizo acabe siendo el candidato del PRD, que en una primaria lo sorprenda a un Cristiano Adames. No es lo mismo que el PRD vaya con un candidato que unifique todas sus corrientes, que que se abra para una candidatura a través de otros partidos, una figura como Martín Torrijos, y hacia donde se mueve una parte de ese electorado históricamente PRD con eso. No es lo mismo, principalmente, que participe en la elección Ricardo Martinelli como candidato presidencial a que no lo haga. Tú escribiste, publicaste un artículo que, cuyo análisis jurídico yo tiendo a compartir en cuanto a la interpretación literal del artículo ciento setenta y ocho, a pesar de que esto no se le aplicó a un Guillermo Endara en el dos mil cuatro, pero hay otras personas, entre ellos Guillermo Márquez Amado, Lina Vega, que en este programa han dicho que ellos no comparten esa interpretación y que ese artículo no impide que Ricardo Martinelli sea candidato presidencial. Ahora bien, independiente, en el evento de que se invoque ese artículo, podría suceder que Ricardo Martinelli no pueda correr para presidente, pero puede correr para vicepresidente, con un presidente de fachada, o una presidenta, candidata presidencial de fachada, pero él corre para vicepresidente y no estará violando el artículo. Lo otro es que aspire a ser presidente, el tribunal le rechace los papeles, la corte ratifique en el amparo de garantías que se interpondría, que el tribunal actuó bien y Ricardo Martinelli no corre, pero es que en un momento de efervescencia electoral, cuando un candidato que tiene todas las posibilidades de ganar, se le impide correr, su base, su gente no se queda en su casa quieta, normalmente suceden cosas. Entonces, ¿cómo tú ves el escenario político con esas variables y otras que pueden introducirse? Si hay una alianza de varios partidos alrededor de una candidatura de José Blandón o Rómulo Rux, si la candidatura de Ricardo Lombana se mantiene en su camino o se une el partido otro camino con el bloque ese, que no es ni martinelista ni PRD. Hay un cambio comercial, pero me gustaría conocer tu análisis sobre todas estas variables que pudieran darse en los siguientes meses. Doctor Noriega, vamos a un corte y al regreso usted tendrá la amabilidad de responderle a Milton, pero me parece una oportuna pregunta y una mejor respuesta de parte suya, doctor Noriega. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Doctor Noriega, la pregunta de Milton, la posibilidad de que Ricardo Martinelli pueda o no ser candidato presidencial, donde hay un choque de ideas por parte de muchos profesionales del derecho. Su opinión la reitera y nos responde, por favor. Y todas las otras variables que se pudieran dar. Gracias, claro que sí, Milton. Mira, el artículo 178 de la Constitución establece que ningún ciudadano, estoy parafraseando, ningún ciudadano que haya sido elegido para la presidencia de la república puede reelegirse en los dos periodos presidenciales siguientes, ¿ok? El término clave ahí es reelegirse. La reelección solo ocurre en un momento dado, en el momento de la elección. La elección en Panamá desde 1908 ha sido en mayo, primer domingo de mayo. Primer domingo del 2024, el primer domingo de mayo y el cinco de mayo. Cinco de mayo no se han cumplido los dos periodos presidenciales de VEDA. Los dos periodos presidenciales de VEDA, de Ricardo Martinelli, vencen el uno de julio del dos mil veinticuatro. Hay cincuenta y seis días de diferencia. Sé que hay juristas que dicen, sí, pero es que el espíritu de lo que pronuncian los constituyentes, bueno, esta norma viene desde mil novecientos cuarenta y seis. El error, y no, no vuelvo a echar la culpa de José Dolores, porque no está aquí para defenderse. El error fue tomar la norma de la Constitución de la Euforia, que decía, está prohibida la reelección inmediata, y está clarísimo, si tú fuiste presidente del dos mil nueve, dos mil catorce, no te puedes presentar a la elección de dos mil catorce, dos mil catorce, dos mil catorce, clarito, pero toman esa redacción y le meten dos periodos inmediatos, porque la intención de ellos era evitar ese clientelismo perpetuo de condenar el país a y el tema nunca fue tema hasta la elección de Guillermo Hernández en dos mil cuatro, pero nadie lo impugnó, nadie lo impugnó, y por eso es que no es un precedente, precedente cuando la Corte Suprema de Justicia, tiene la oportunidad de opinar. Bien, respecto al resto de los temas, y esto, si el tribunal electoral o cualquier particular impugnan la proclamación de Ricardo Martinelli, por supuesto, esto va a enredecer a sus seguidores y los va a hacer más fuertes, más fuertes como un bloque. ¿Qué pasa si Martinelli no corre, ya sea por esta razón o por alguna decisión judicial? Bueno, allá hay un caudal de votos que va a buscar por dónde salir, ya sea Janine Belávergo, ya sea Zola y Rodríguez, ya sea la figura que convoque esos votos, y eso suma la ecuación. Esa gente no se va a tener de votar el 5 de mayo. Y si Ricardo corre para vicepresidente, no estaría violando la norma. No estaría violando la norma. Y si pasa algo después del 1 de julio y asume la presidencia, no estaría violando la norma. Entonces, hay recursos para correr de esa manera, sin violar la norma constitucional. Porque después de que toma posesión, el 1 de julio ya sí se acabó el periodo anterior. Y si el candidato presidencial que él presentó de mascarón de proa, renuncia, automáticamente la constitución dice que le tocaría pasar a ser presidente. O sea, todavía eso no es un recurso inexpugnable para aquellos que no quieren que corra Ricardo Martinelli. Ahora, Milton, antes de cambiar el tema, hay una realidad. Ese tipo de arreglos de que, bueno, tú vas adelante y después yo sigo. Entonces, cuando llegamos arriba al poder, tú renuncia y yo quedo. Eso es muy difícil. Ya después que la gente saborea los, las mieles y las mieles del poder, eso es muy difícil. Mira, la presidenta de Perú, mira lo que se ha formado en Perú. No, no. Mira, Argentina, la señora Kirchner hizo exactamente eso. Exacto. Puso de candidato al señor Fernández, que no se llevaba bien con ella, él era el jefe de su marido, pero que con esa unión ellos pensaban que ganaban las elecciones y las ganaron, pero el plan de ella siempre fue dominar el gobierno y desplazarlo en algún momento y ahora mismo no le salió la jugada. Entonces, aún cuando tú pones, si tú eres el príncipe de Maquiavelo, uno de los consejos que le da al príncipe que llega al poder por ayuda de otro, es que apenas llega al poder con ayuda de otro, tiene que matar al otro. Aquí hablamos políticamente, no físicamente, pero el peligro que tiene cualquier persona que ponga un mascarón de prueba, es que el mascarón de prueba le salga con ideas distintas a las que lo propuso y luego utilice el poder presidencial para anularlo. Y es un poco lo que está pasando en Argentina con Fernández y Kirchner. Doctor, usted quería tocar un tema, me había dicho que usted tenía interés en tocar un tema. Sí, quería terminar el tema electoral. Yo creo que en este momento es muy prematuro sugerir cualquier solución. Yo creo que si el tema anticorrupción, entiéndase la presión de Estados Unidos y decisiones judiciales panameñas, ponen el tema anticorrupción en el primera línea, como debería ser, en mi opinión, mucho del panorama electoral va a cambiar. Mucho del panorama va a cambiar. Si hay una lista OFAC, mucho del panorama electoral va a cambiar. Entonces, estamos en una situación muy fluida y muy interesante. Así que quisiera dejarlo en ese punto. El otro punto que le había pedido tiempo me preocupa. No es un tema de alarma, es un tema de preocupación. Todos sabemos el tema del globo este chino por Estados Unidos. Pasó ocho días allá, lo tumbaron el sábado. Dice que estuvo por Colombia también otro, ¿no? Usted sabe, ¿no? Este es otro globo. Y ese globo el jueves estuvo por Costa Rica y el sábado estuvo en Colombia. ¿Qué hay entre Costa Rica y Colombia? Hay otro país. Y nadie habla de dónde estuvo ese globo el viernes. Lo más probable es que el viernes estuvo sobre el espacio a México. Pero esto no ocurre en un vacío. El globo se supone, según las autoridades colombianas, va rumbo a Venezuela y se espera que baje en Venezuela. De Venezuela también nos han venido dos barcos iraníes. Ellos pararon en Brasil y ningún país de Sudamérica. Salvo Brasil los iba a recibir de la punta sur de Sudamérica. No lo iba a recibir ni Uruguay ni Argentina. Argentina tiene pésimas relaciones con Irán y Uruguay no lo iba a hacer. Lo recibió Brasil y esos dos barcos van a entrar al canal de Panamá el día de mañana. Son dos barcos iraníes militares. Irán no ha ratificado el protocolo de notalidad permanente del canal de Panamá. China no ha ratificado el protocolo de notalidad permanente del canal de Panamá. Entonces estamos viendo a Panamá nuevamente bajo luces de geopolíticas internacionales que no nos esperábamos hasta el siglo veintiuno. Esperábamos un siglo veintiuno más armónico, más solidario, más globalizado y realmente lo que se ha visto es un divisionismo internacional, una geopolítica que espero que nos lleve especialmente a Estados Unidos a militarizar América Latina. A diferencia de Estados Unidos, en América Latina no hay ninguna capacidad de tomarse el lobo. A diferencia de Estados Unidos, Panamá no tiene ninguna capacidad de defenderse de esos dos barcos que van a cruzar el canal de Panamá. Y que abiertamente los comunicados del gobierno de Irán dicen vienen a conocer las instalaciones del canal de Panamá, vienen a conocer ese fenómeno del tránsito y además una nota que publico hoy en el diario La Prensa. Yo entrevisto a Marcel Salamín. Marcel Salamín fue subsecretario del Consejo de Seguridad del gobierno Martín Torrejos. Marcel Salamín habla de una operación iraní, liderada desde la Embajada de Irán en México, de probar planes para desplegar un avión desde Álvaro, el aeropuerto de Álvaro, para cogerla a ver y estallarlo contra el canal. Entonces hay antecedentes importantes y no es para ser alarmista, no es para provocar susto o preocupación en la gente, pero sí es para registrarlo. Un tema que Panamá tiene que tener muy activa su diplomacia. Panamá tiene que estar muy preocupada de que China ratifique el protocolo de neutralidad y que países que vayan a usar el canal de Panamá, Irán, en este caso, con naves militares, ojo, no son navios civiles, no son barcos de pasajeros, no son barcos de carga, son navios militares, ratifiquen el protocolo de neutralidad permanente del canal de Panamá. Panamá tiene que ser muy activo y muy exigente con este tema. No podemos ser muy laxos, no podemos ser demasiado flexibles, porque eso es, digamos, la primera línea de defensa de Panamá, es el derecho internacional. Ya veremos si ocurre alguna otra situación y pues qué mecanismos tiene el Estado panameño de convocar la protección internacional. Pero es necesario que los panameños, más allá de la politiquería del momento, estemos de acuerdo en que nuestros intereses dependen de que estas donaciones y otras ratifiquen el protocolo de neutralidad permanente del canal de Panamá. Y segundo, el Estado panameño no tenga una política equívoca en materia de sus relaciones internacionales, porque somos muy rápidos y pasó mucho, por ejemplo, en el gobierno de Merea Moscoso, pasó que de pronto Panamá quedó en la coalición de los países que mandó Irak, porque respaldamos una declaración del gobierno de Estados Unidos. Claro, Panamá no mandó una sola tropa a Irak, pero formalmente la declaración diplomática quedamos respaldando ese proceso. Y ese tipo de anotaciones, ese tipo de respaldos diplomáticos no son gratuitos. Entonces nuestra diplomacia, nuestro consejo de seguridad, nuestros analistas políticos tienen que tener mucho cuidado con lo que se propone en este país y debemos reclamar que todos los barcos militares, todos los países que quieran usar el espacio aéreo panameño, tengan que ratificar el protocolo de neutralidad, porque tenemos que defender nuestra neutralidad. Eso es la mejor defensa. No hay ejército en el mundo, y lo probó Estados Unidos. Le pasaron un globo ocho días por su territorio. No hay ejército en el mundo que tenga la capacidad de evitar estas situaciones todo el tiempo, pero sí hay formas de evitar que Panamá sea un objeto de interés geopolítico. Tiene el micrófono apagado. Tengo la esperanza de lo siguiente, que el gobierno panameño sea incapaz de incurrir en una actividad temeraria donde se pueda primero lastimar en algún sentido la seguridad nuestra, y espero que se insista en la parte diplomática. Estoy de acuerdo con usted, ahí tiene que haber un buen manejo diplomático para evitar nosotros quedar inmersos en una disputa en la cual Panamá no tiene ni la capacidad, ni tiene las dimensiones para poder formar parte de ningún tipo de refriega de esta naturaleza. Oportuno su comentario, doctor Noriega, muy amable. Gracias. Agradezco mucho su participación aquí en Infoanálisis. Que tenga usted un buen día. Gracias a Milton y gracias a Camila. Saludos. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.